A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu grande edad, tu verdad, a ti, a lo que fuiste y a lo que serás, a tus secretos y a tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente a compañía, a la vida y a la noche, a la noche y a los días, a la eterna, al retorno y a la chance, a la fin que viendra, tu lo resambora y será a la fois, a tú y a mí. A mí, a mi locura que deseo tú, a mis silencios y a mi ingratitud, a mis traiciones y a mi marido, que es amor, a mí, a tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre mostré, y a los defectos que viví, a mi locura y a mi fe, a la vida y a la noche, a la noche y a los buenos días, a la eterna, al retorno y a la chance, a la fin que viendra, que nos resambora y será a la fois, a tú y a mí. Tú y yo, que somos algo más que tú que yo, somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar. Tú y yo, que somos dos y somos un millón, somos reproches, somos el perdón, somos la guerra y somos paz, porque por mí, por lo demás, a ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a ti, a tu venta y la gente de mirar, tu bebé, a ti, a lo que fuiste y a tu bebé, a gelar, a tus secretos y a tu indignas, a tu pasión de su amor, a tu pasión de conmigo, a ti.